Hey colegas como estamos, un gustazo grande nuevamente mis amigos, un gameplay mas, ahora vamos a usar a Reinhardt porque ya he estado usando demasiado D.V.A. y quiero que me veas jugar con otro pues héroe, así que vamos a usar a Reinhardt, espero te quedes en este video, bienvenido mi amigo, saludos grandes, otra vez, feliz navidad, wein wein chanamery crema, feliz y contento, vamos a darle con todo al gameplay y espero te la pase bien, así que vamos a esperar y esperemos, vamos a ver como vamos, ok estamos bien, quiero mostrarles algo mis amigos, que vean, pues, que estoy jugando a una resolución 2K, eso es muy bueno, tenemos los gráficos en ultra y pues vamos con todo, vamos a, a colocar, a poner en mudo a nuestros amigos, pues para que no nos escuchen escuchen ellos y para no molestar, así que seguimos en el gameplay, vamos con todo, espero te la pase bien, ahora vamos a tratar la manera pues de que me logres visualizar, así que vamos, nos colocamos aquí, vamos a dejar nuestro recuerdo, ahí está, la verdad es que si tu me dices que si te recomiendo este juego, lo hago a ojo cerrado, es muy buen, buen juego, la verdad es que para mí es el juego del año, obviamente, para mí, para otros puede ser otro, así que le vamos a dar con todo, vamos a darle, estate pendiente, estate pendiente, vamos a ver regalito regalito oh oye necesito curarme, necesito curarme ok necesito curarme, no pues necesito curarme, si necesito curarme, no necesito curarme, no y Vamos, estamos logrando Si se fijaron amigos, esperamos un poco Esperamos bien Vamos a detener Reinhard es un personaje que tenemos que tratar la manera de soportar a nuestros Oh, por estar hablando, no me fijé en la ulti Oh, que buena, me revivió Vamos por el segundo objetivo Logramos pasar, ya llevo mi ulti Vamos a irnos, se viene por bajo Vamos, vamos Vamos a irnos, tenemos que recapturar el objetivo Vamos a ver, ok Tenemos a una Pues, muerta No, regalé mi ulti No lo podía hacer eso Porque lo hice Vamos, me bajé por acá Porque necesito pues Creo que morí amigos Me regalé, la verdad es que Regalé mi ulti Y eso fue malo 103, está para bien Vamos a seguir Ok, llevamos Nuestros compañeros con las ulti Tenemos eliminado Pues a Pharah Y vamos a tirarles un regalo Están esperando para entrar Ah, sí De ondas Correcen a mi condenante Armadura en el camino La barrera es más alto ¡Cabar! 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 Siente la tranquilidad Ok Ok, si se fían Ya nos estamos quedando Ok, no hay problema Pero vamos bien Me eliminaron Me descuide Porque la cámara se apagó Se fue Entonces Pero no hay problema Me regalé Demasiado fácil ¿Qué bien? vamos a ver vamos a seguir tratando pues de obtener el objetivo obviamente mis amigos ahí sí pues me regalé vamos a ver mis compañeros están bien pero definitivamente no creo que vamos a lograr capturar este objetivo pero pero vamos a hacer tenemos dos minutos 28 segundos para tratar la manera de capturarlo mi amigo si te gusta el gameplay dale like si no te gusta igual tranquilo esto lo hago por diversión la verdad es que me encanta lo fuerte mío es son los ensambles como me pude regalar mis compañeros no pudieron llevamos los ultis resultes resultes vamos a esperar a los compañeros no fabio gracias mi habilidad máxima sigue recargándose vamos a esperar a la hora de 뺍a madera no vamos a esperar todo esto lo que pasa es que el autismo es un buen vamos a esperar ahora de nuevo vamos a esperar lo siento amigos la verdad es que me desconcentré mucho porque se apagó la cámara y bueno el gameplay tenía que seguir pero creo que perdimos logramos capturar solo un punto ahora se nos viene pues tratar de que ellos no logren tampoco capturar y bueno porque realmente quiero ganar vamos a ver como va nuestro equipo vamos a defender, ok le voy a dar con Reinhardt siempre porque este gameplay es pues todo con Reinhardt así que vamos a ver como nos va espero te lo estés pasando bien amigos este es otro gameplay más de GerardoGamer voy a estar subiendo video todos los días para no aburrirte si te aburrís pues mi modo vamos a ver como vamos pues vamos mal vamos con amigos creo que voy a tener que salvar no vamos a tratar de salvar a Bastion vamos a soportar bastante a Bastion no necesito esperemos hacer un buen papel ahorita pues no hay nada que no haya visto antes no se separen vamos a completar la misión estoy herido no separen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!